y el empapelado que nos va a ofrecer una compañera el día de hoy es estrella mechas de estrella aquí tienen las divisiones vamos a verlas de todos lados las personas que estudian cultura de belleza o que son estilistas ya saben de este tipo de divisiones que son en forma de una estrella muy bien vamos a comenzar ah Y ya está. 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 Y ya está.